Lleve la agonía de tu amor sobre mis recuerdos, la triste despedida de este amor sin fin. Me rompiste el corazón, en aquel taxi yo te vi para ti, perdido entre los recuerdos, es historia sin fin. Con mis venas llora un blues, quiero que vuelvas a mí, riendo de amor, llorando por ti, es mi ángel de amor que cuida de mí. Tú eres mi cielo, devuélveme el corazón, devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón, devuélveme el corazón. No quiero aceptar que lo nuestro ha terminado, nada más amargo que perder tu amor. Cansado de vagar, duele pensar que ya no volverá, perdido entre los recuerdos, es historia sin fin. Con mis venas llora un blues, quiero que vuelvas a mí, muriendo de amor, llorando por ti. Si mi ángel de amor, que cuida de mí, tú eres mi cielo, devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón, devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón, devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón.